Bien, vamos a ver cómo mejorar el audio de un clip de vídeo que, como es el caso de este, suena muy bajito. Lo que voy a hacer es abrir el clip de vídeo con el programa de edición de audio, con Audacity. Una vez abierto, voy a aplicar sobre él tres efectos. El primero va a ser una reducción de ruido, el segundo un efecto de normalizar, que lo que va a hacer es aumentarme el volumen y, por último, el efecto comprimir, que va a mejorar un poco mi sonido, suavizando aquellas partes del audio que suenan más altas. El primer efecto para reducción de ruido lo que voy a hacer es seleccionar una parte de la pista de audio que no tenga ningún sonido, solo se escucha el sonido de fondo y voy a darle efecto, reducción de ruido, obtener perfil de ruido. Una vez que he hecho esto, selecciono todo y con todo seleccionado vuelvo a efecto, reducción de ruido y ahora sí, aceptar. Ya tengo el primer efecto aplicado. El segundo, seguimos con todo seleccionado, efecto, normalizar, aceptar y lo que me hace es aumentar el volumen de mi audio. Y, por último, efecto, compresor, aceptar y, como hemos dicho, lo que va a hacer es suavizar aquellas partes del audio en el más alto. Pues ya archivo, exportar audio, lo exporto como mp3, guardar, aceptar y una vez que tengo ya, una vez que ya tengo mi audio guardado, no tengo más que incorporarla a mi proyecto de Cadent Live, aquí está, lo traigo a una de las pistas de audio, silencio el audio del clip de vídeo original y ya tengo mi clip de vídeo con el audio mejorado.